La Asociación Latinoamericana de Avicultura y la Asociación Peruana de Avicultura llevaron a cabo el evento OBUM 2019 XXVI Congreso Latinoamericano de Avicultura. En este evento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos participó exhibiendo innovadores proyectos que son impulsados por la Incubadora 1551 y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Al respecto, conversamos con la Directora de Innovación del Ministerio de Producción, Pamela Antonioli de Rute, quien nos manifestó la importancia de que se den estos eventos. Muchas de las iniciativas tienen un componente tecnológico y eso ocurre, es natural que ocurra entre jóvenes. También creo en un balance en el equipo, no solamente de género, sino también de experiencia. Muchas veces hay iniciativas muy buenas de mucho empuje de jóvenes, pero cuando se les conecta con gente que viene de la industria, creo que ahí es donde hay un potencial bastante grande de realmente encontrar el valor de esa solución desarrollada. Y lo que queríamos era tangibilizar los beneficios de la innovación abierta como una herramienta ágil para innovar dentro de las empresas. Entonces, acá las startups son un rol importante, lo repito, son empresas jóvenes de contenido tecnológico, muchas de ellas, y que tienen la capacidad de resolver problemas de manera mucho más eficiente, de repente en temas de tiempo y costo-beneficio. Así mismo, conversamos con algunos sanmarquinos que expusieron sus proyectos a los visitantes. Definitivamente, este es un momento de convergencia entre las empresas, la industria, la universidad. Yo me provengo de la Universidad San Marcos, soy una startup, Water Power, que nació en la incubadora 1551, y definitivamente esto nos vincula con la empresa. Nuestra empresa, nuestra startup, precisamente lo que está haciendo es generar hidrógeno gaseoso para usarlo como combustible en motores de combustión. Con esto ya eliminamos el uso del petróleo, el diésel, la gasolina. Lo que hemos desarrollado es un producto que pueda reemplazar un desayuno, un almuerzo, una cena, que su nombre es Boca Nut, que es este de aquí. Son barras de cereal naturales, no tienen preservantes químicos, que contienen cinco grupos nutricionales, lo que son proteínas tanto animal y vegetal, lo que son vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas saludables, que es la manera balanceada en la que debe consumir uno de sus nutrientes.